Hola patrañitas, espero que estén muy 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 bien, el día de hoy Nat y yo estamos súper emocionadas porque acabamos de recibir una llamada de nuestros abuelos diciéndonos que tiene mucho que no nos vemos y que nos querían dar una sorpresa y que con ayuda de nuestros papás escondieron la sorpresa y Nat y yo tendremos que encontrarla Lo difícil es que no sabemos qué estamos buscando, pero quédense para ver cómo nos va Yo soy Regi y están en otro video de... Soy Regi Show Nati, estoy muy emocionada, ¿tú ya estás lista? ¡Sí! ¿Y qué crees que sea? No sé, algo muy cool Veamos ¡Vamos! Pues vamos a ver ¡Vamos! Ah, no sé dónde buscar Patrañitas, fue una muy buena idea de mi mamá esconder el regalo acá afuera porque el clima está muy rico Normalmente está muy nublado, pero ahorita... Como para meternos a nadar Sí, estaría muy rico ¿Están listas para buscar? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! Mamá, ¿al menos nos puedes dar una pizza? Sí Dinos de qué tamaño es porque qué tal si es este tamaño Es de ese tamaño No es cierto, es una caja azul ¿Y grande o pequeña? Grande ¿Y si ya se ha robado? ¡No! ¡Busquen, busquen! ¿Entonces nos puedo buscar? Pues en todo, en todo, en todo, en todo, en todo ¡Ahí está! ¡Caja! Patrañitas, pues al fin encontramos la caja Nati ya le encontré Bueno, Nati la encontró Y aquí está La verdad está muy grande Pero lo extraño es que no pesa casi nada Estoy súper intrigada Ya quiero saber qué hay aquí adentro ¿Ya la vamos a abrir? Ok, uno, dos, tres Ok ¡Wow! ¡A ver! ¡Wow! ¡Tengo más bonita! Bueno, vemos qué hay aquí adentro A ver ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Cosre con los reviews serie 4, temática de cine! ¡Ah! ¡Y hay uno para mí, miren! Está muy bonita, miren Sin duda nuestros abuelos nos conocen muy bien Muy perfecto Porque saben que amamos Barbie Las series de Color Review Y aún mejor porque son... ¡La de Sirena! Sí, porque son la serie de Sirena ¡Woo! ¡Woo! Y ahora tenemos que ir a casa para revelar la identidad de Barbie Sí, ¿qué tal si después de esto nos metemos a nadar? ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérame! Patronitas, pues ya estamos en casita con el agua fría y el agua caliente Para revelar la identidad de Barbie ¡Barbie! ¡Woo! Como siempre, el primer paso es quitarle el plástico Muy bien Ya se lo voy a quitar así Ok ¡Oh! ¡Oh my God! Y ahora a sacar todas las sorpresas Ok, ya saca... ¡Ay! ¿Qué será? Sácala, confía ¡Vienen muchas! ¡Vienen muchas! La primera diferencia que noto es que en otras series de Barbie Color Reveal Cuando tú abres las sopesitas puedes ver a Barbie Pero en esta viene como en una bolsita ¡Qué bien! Veamos, 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 veamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy bonita! ¡Está muy bonita! ¡Vean! Aunque parecen iguales y tienen diferencias La mía es más morenita y tiene el cabello rubio Y esta tiene el cabello como blanco Y ahora viene uno de mis pasos favoritos ¡Sí! Que es revelar la identidad de nuestra Barbie Pero algo muy importante en esta serie es que no se puede mojar su cabello Solo se revela del cuello para abajo Ahora, como por arte de magia, va a haber agua caliente aquí ¡Ya tenemos el agua! ¡Sí! Ahora llega el momento de revelarlas Con mucho cuidado porque está caliente y recuerden que es del cuello para abajo Ya la metí, le estoy extendiendo su cabellito ¡Oh! ¡El agua! ¡Sí! ¡El padre! Ahora la podemos agitar un poquito Yo ya la estoy agitando ¡Oh! Que estoy viendo su identidad ¡Amigo! Le dije, vea cómo se ve la mía Y se ve muy padre el agua El agua se ve increíble Si el agua de sirena existe, yo creo que se ve así ¡Están súper bonitas! Ahora llegó el momento de revelar sus accesorios ¡Sí! Nati, ¿cuál quieres a mí primero? Yo a este Ok ¿Tú también? Sí ¡Oh! ¡Es la cola! ¡Está súper padre! La voy a poner Le voy a poner Le voy a poner De hecho combina con mi blusa Es la esponjita Tiene forma de corazón Y la mía también La voy a dejar aquí ¡Su cepillo! Lo dejaré aquí Está súper padre, ¿no? Ahora vamos a transformar su cabello Con nuestra esponjita Y agua fría Hay que pasárselo por todo el cabello ¡Por Dios, te hacen rayitos! ¡Sí! Y con ayuda de nuestra esponjita Y agua fría Revelamos su maquillaje ¡Sí! Y sus rayitos Y así quedó la mía ¡Me encantó! Sin duda El mejor regalo Que pudieron mandarme ¡Hola abuelo! ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por nuestro regalo Nos gustó muchísimo De hecho Nos vamos a meter a nadar Sí, Nati Hasta se fue a poner el traje de baño ¡Patriñitas! ¡Ya estamos listas! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, patriñitas Pues hasta aquí les dejo este video Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así No olviden dejarme su like Suscríbanse Si les gusta mi contenido Y todavía no lo han hecho No olviden seguirme en Instagram Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey, ey! ¡Espera, espera! Deberías echarle un ojo Al video anterior Y mira También te podría gustar este otro Pasa al canal Y dales click Y no olvides suscribirte Y seguir a Regi en Instagram ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.